Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer ejercicios para prevenir el esguince del ligamento lateral interno de rodilla. Téngate boca arriba con la espalda elongada y las piernas separadas a la anchura de las caderas. Exhala flexionándola una pierna hacia el pecho e inhala estirándola apoyándola en la esterilla. Haz 3 series de 10 repeticiones. Recuerda realizar los ejercicios con las dos piernas. Zumbada boca arriba con la espalda elongada, las piernas hacia arriba con las rodillas flexionadas. Exhala estirando la pierna hacia arriba e inhala volviendo a flexionarla. Haz también 3 series de 10 repeticiones con una pierna y con la otra. Para el tercer ejercicio, desde la postura anterior, vamos a llevar las piernas hacia arriba con las rodillas estiradas. Exhala flexionando las rodillas y separándolas hacia dos lados e inhala volviendo a la posición inicial. Realizamos también 3 series de 10 repeticiones. 07 y 60 repeticiones con una pierna'Amid sfxídeo de incluso 100% de laero flauco optimista. Ahora, nos colocamos de pie en la ropa de la parte ablaze. sobre la pierna a entrenar con los brazos hacia adelante mantén la postura mirando un punto fijo durante 10 segundos y descansa reaumentando el tiempo y realízalo con las dos piernas desde la postura anterior vamos a dibujar con la pierna en el aire los números del 0 al 9 recuerda mantener la mirada hacia un punto fijo y realizarlo con las dos piernas para el último ejercicio partiendo desde la postura anterior vamos a dibujar círculos en los dos sentidos listo si te ha gustado el vídeo danos un like coméntanos y suscríbete al canal y suscríbete al canal Gracias.